¡Suscríbete al canal! 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 Ya es comentar lo mismo, ya sabemos que no está llenando en los palenques, que su voz está impecable, que sale muy bien, que está subido de peso. Oye, la corista es extraordinariamente guapa, de verdad, es una mujer impresionante, pero desde que la vimos en el auditorio trae este modelito que es espectacular, pero pues que se lo cambien, ¿no? El mismo vestido que no tendría por supuesto. El mismo vestido... La ropa ya que la cambia, ahora, mi consejo, Luis Miguel o la gente que lo maneja, que no lo van a tomar en cuenta, pero bueno, lo digo, no te quites el saco, no te quites el saco porque si está saliendo con esta imagen impecable que tú tienes y a lo mejor te quieres hacer más accesible en los palenques, me parece que ni se ve esa accesibilidad y desentona a la imagen que tienes porque no está bien físicamente. Entonces, yo si fuera él... Pero el saco se lo quito siempre, ¿eh? Siempre lo hace, como que hace cuantinas canciones... Pero antes no tiene el cuerpo de ahorita. Unas canciones es como ya lo que él usa, unas canciones lo usa con el traje, otras canciones es el chaleco con la playera negra, que siempre la trae. Sí, pero como ahorita tienes la oportunidad, María Luisa, de verlo a un metro de distancia, le ves todos los defectos, entonces no hay necesidad. Pero sabes que yo lo vi más delgado, y lo que sí es importante es que dura más su show, ya dura unos... Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.